Muy buena tarde mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito En Veterinaria El Chonchito 2 Estos son los pollitos marcados 10 y 9 Y 11 también tenemos Estos tienen la cara limpiesita Estos son los pollitos marcados 10 y 10 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!